Mi orgullo ha sido ser guariqueño de cepa, procedente de la Pascua, mi hermosa tierra natal. Por ser la tierra criollita como la nata, como el bramar de una vaca en la puerta del corral. Yo me recuerdo a Clarito cuando muchacho que asistía a clases de cuatro en la casa cultural. Y me recuerdo robándoles la sonrisa a las muchachas bonitas del cacerío Corozal. Ha sido él, mi pueblo lindo y querido, que le ha inspirado a sus hijos el bello don de cantar. Y componer las canciones para el folclor nacional. Gracias a Dios, he sido un hombre sortario, crecí en uno de sus barrios bajo el calor de un hogar. Sencillo, sano y humilde con un amor especial. A veces siento como una melancolía cuando veo pasar los días y yo de su lado ausente. Me da en el pecho como una palpitación, se me ahoga el corazón cuando recuerdo a mi gente. La calle Real, la Descanso y la Chetino, la Tascosa y el Martillo, la Atarraya y la Deleite. La misma plaza, mi barrio que es Carlos Pérez, lo bello de sus mujeres cuando saludan sonrientes. Cuárico sabe que tiene una tierra hermosa, como ella no existe otra. La tierra pura, dulce y complaciente, con puro sabor a llano, carne asada y aguardiente. Por eso yo me siento muy orgulloso de poder decir soy otro de tantos vallepascuense. Así nací, así me criaron, guariqueño hasta la muerte.